Y te contábamos antes del corte, la furia de Baby Echecopar. ¿Con vos? Yo, porque conmigo, con ustedes habrá sido. Claro, con todos nosotros. ¿No hay programas? Porque claro, ayer contábamos que... Con la vida, chicos. Que en su plama de radio, la criticó Ana Sena Belés y a Belén Franchise porque habían salido provocativas. No sé si dijera de ropa, la verdad, la nota no la vi, tampoco creo que la vea. Y obviamente, salió a decir de todo, que no llenan el teatro, que ya están grandes, que ya no es sexy, que para vender una entrada tenés que meterte un clavel en el... Dijo una mala palabra. Que ni siquiera con el clavel ahí van a vender una entrada horrible porque necesitan laburar. Como decíamos, Nazarena está ahora en un micro de gira, está laburando, tiene hijos. Aparte, la vida del actor es eso también. Aparte, él lo sabe perfectamente porque hace e hizo gira muchos años. Es así, lo hacen todos. Fuimos a buscarlo a la radio y obviamente nos recibió con un champán. Recién subí un montón de fotos de lo que fue la producción de paparazzi con Belú, que para mí estuvo divertida. Chicos, no van a vender una entrada, pero ni que se pongan un clavel en el ojo. Nazarena, vos ya estás para hacer un programa, no sé, digo, de cable de comidas, de eso. Ya no sos más sexy, hermana. No, no, ya pasó tu, no tu cuarto de hora, te pasó tu 24 horas, te pasaron. Cuando vos no tenés talento, necesitas todo el día estar tirando fuego artificial. Quédense en su casa, cuiden sus hijos. A lo mejor pueden tener una participación haciendo de mamá en un programa, de abuela. Digo, ¿cómo no nos va a tratar como dos mierdas? Porque Belén y yo, siendo minas que pasaron, en mi caso, los 40 años, nos ponemos en culo y sexys con una camisa. Claro, somos mierdas. Dijo, uh, le falta masturbarse con un mono, hacerse la p*** con un mono en la revista para meter más personas en el teatro. ¿Viste cuando decís tanto me vas a descalificar? ¿En serio? ¿De verdad? Bueno, está llegando Babi Checopar. Vamos a hablar por los dichos que tuvo hacia Nazarena Vélez. A ver si hoy podemos hablar con él, si quiere comentarnos algo. Buen día, Babi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Podemos cerrar dos segundos? No. Te quiero preguntar nada más. No, simple, con respeto, Babi. Te quiero preguntar, ¿tenés miedo de que Nazarena te denuncie por los dichos que tuviste por ahí? Te pregunto, ¿en serio, por lo de violencia de género tuviste una probation? Hola. Babi, Babi. Por favor, clima. Simplemente eso, Babi. Babi, ¿podemos hablar, Babi? Bien, con respeto, con buena onda. Babi. Babi, ¿tenés miedo que te denuncien a Nazarena Vélez? Te lo pregunto, de verdad te lo pregunto. ¿Vos te hago una pregunta? Hay 14 millones de pobres. Hay gente que no come. La loco te amenaza al de muerte. ¿Vos te creés que a mí me preocupa a Nazarena Vélez? ¿A vos sí? Yo te pregunto porque ya te contesto. No, por ahí quizás... Babi, con respeto te va a... Querido, son mi compañero y te doy la nota. ¿Vos no tenés nada más serio para preguntar a Nazarena Vélez? ¿A vos te parece que yo estoy peleando allá arriba mi lucha para ver si salimos de Tequilombo? ¿Me puedo preocupar por esa mujer? Por los temas de género, Babi. ¿Tú viste una provision? Por eso te lo pregunto en el programa. Los temas de género, preocúpense a ustedes que les gusta. Yo me preocupo por los temas del hambre. Siempre dicen que te metés con mujeres nada más. Hay gente que dice que siempre te metés con mujeres. Te lo pregunto, Babi. Eso no es respeto. Me meto con mujeres, me meto con... Ayer, cuando vinieron a querer matarme, ustedes no estaban. Esa es la patria que hacen ustedes. ¿Cómo nosotros? ¿Por qué nosotros, Babi? Pero si yo vengo y te lo pregunto. No me moludeces, sino en los sueños. Bueno, hacía referencia, porque ayer lo vi en el programa de Rodrigo Lusich, en Confrontados, el de Carla Conte y Rodrigo, donde esto que voy a decir es verdad, chicos. Por favor, no se rían, porque suena... Ya me tiré riendo de que lo digas. Suena gracioso, pero se perdió. Un taxista se enojó con él. Y el taxista se sacó la dentadura postiza y se la revolvió a Babi Checopar. No sabía que esto le pasó. Y Babi agarró un vasito con agua y la mechó. Le pasó en serio y fue a hacer la denuncia. Porque sí, claramente fue agredido. Por eso le hacía... Que no estábamos en ese momento. Sí, porque Babi cree que somos Babi TV. No, no. Que estamos ahí en la puerta. Me causa gracia afuera, Juan Amigas. Un tipo se enoje y te tiene la dentadura. La verdad es una cosa... Pero recién, José, cuando él dice ayer vinieron y me quisieron matar, ¿fue porque le tiraron la dentadura? Porque la dentadura parece que si te muerde te arranca un pedazo de... Y encima no tiene una antitetánica. Entonces, la dentadura... Te arranca un pedazo. Ahora, no, no me río eso. Me río de lo bizarro que es que te tiene una dentadura postiza. Igual me da pena la persona que la tiro. Está carísima la dentadura postiza. Chicos, no, de verdad lo digo. Lo más gracioso del tipo está tomando sopa ahora. No, 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 no. Por eso digo, salvo que tengas 10, pero si no, yo vuelvo y la agarro y me pongo hoy. Yo pensé que era una nota con Babi Checopal, pero me parece que es Juan Car, ¿no? Que trabaja por la pobreza y todo, no sé, Margarita Barrientos. No, bueno, es lo que decía recién Denise. Nosotros nos preocupamos porque vos te preocupaste por Nazarena y la nombraste. Si no, la verdad... Y aparte... Se tomó el tiempo de mirar la foto. De... Se ocupó de Nazarena. Se ocupó de Nazarena, se ocupó de Belén Francese, habló, habló mal. Se ocupó de la obra de teatro, decir que les iba a ir mal. O sea, le dedicó todo un tiempo negativo, pero... Y además, no todos los programas se tienen que dedicar a lo mismo. O sea, hay programas de entretenimiento, hay programas de espectáculos. Nosotros no podemos ponernos a hablar de pobreza. Podríamos hablar tranquilamente de pobreza. Sí, a ver. Pero es como que le pidas también a Guido Casca, que hace un programa de entretenimiento, que hable de pobreza. No, no estamos nosotros en este momento para... Y además, ¿o él le quitó tiempo a la pobreza para hablar de Nazarena? Nosotros estamos para hablar de Nazarena y él para hablar de la pobreza. Y está muy bien. Pero él habló de Nazarena. Y además, contribuyó a la pobreza de Nazarena también, ¿no? Pidiéndole a la gente que no la vaya a ver. Porque ella no trabaja.